hola qué tal y bienvenidos cómo están el día de hoy nosotros estamos haciendo un vídeo de cómo vencer a Swampert con un solo Pokémon así que vamos a utilizar a Vaporio esta sería la serie armadura ácida poder reserva paz mental deseo full defensa full hp y este naturaleza modesta así que vamos a enfrentarlo en solitario nosotros yo tengo aquí una voy a dejar abajo en el vídeo una lista de ataques que recomiendo hacer con este Pokémon hay que respetar esa digamos esos pasos de ataques que se tienen que hacer para poder vencerlo ok en el vídeo donde estamos ahorita mostrando primero yo lo que he hecho es así de armor para subirnos toda la defensa porque porque no se lanza ahí temas de terremotos ok armadura ácida ya está y de ahí vamos a ir por este siguiente paz mental ok en el caso que digamos se caiga su Pokémon como ahorita lo van a ver no hay no hay problema porque pueden mantener y de nuevo hacer los mismos ataques que voy a colocar ok vamos a ir con poder reserva ya vieron que primero fue acid armor carmine poder reserva necesitamos tirar otra vez este poder reserva ok ahí está el Vaporio digo el Swampero va a estar desde hasta el 9 de junio a las 8 de la noche aproximadamente en la hora este en el país que te encuentres ok y voy a dejar también este estamos ahorita en la segunda ronda así que en la primera ronda yo no lo he logrado porque me ha costado sacar este Vaporio lo podría haber hecho de Discord pero no por ahí no me gusta porque después sale un problema con el tema del entrenador original y saben no me gusta ese tema ok así que por eso que me he demorado un poco en hacer este video ok ahí utilizo el deseo wish ok y ahí es un tema porque puede ser que en ese momento o lo falle o simplemente este te destruya no y empiezas todo desde cero ok y vas a ir con los siguientes ataques de ahora en adelante porque como ya ahora te ha cristalizado pues no puedes hacer mucho lo que vas a hacer es armadura ácida primero vamos a empezar de nuevo armadura ácida ahí está voy a empezar con el terremoto ok luego el siguiente ataque que va a hacer es paz mental paz mental tienes que hacerlo 6 veces y luego vas a utilizar tu ataque de reserva ok ya va una él va a tirar onda onda tóxica ya si lo vas a poder aguantar eso no hay problema paz mental de nuevo van 2 ok vamos bien vamos bien paz mental ahí 2 te va a lanzar el terremoto ok paz mental de nuevo van 3 ahora así hasta que lleguemos hasta el número 6 bueno vuelve a tirar y ahí lanzamos de cero por si acaso para que empiece a curarnos después y van a lanzar terremoto sabemos que nos iba a hacer más o menos eso y de nuevo ahora vamos por un poder reserva porque porque todavía no tenemos necesitamos un ataque más para poder hacer la cristalización ok ya hicimos un ataque está todo bien pero tenemos 3 3 cold mines o sea 3 paz mental no nos vamos todavía por la cristalización vamos otra cuarta paz mental estamos bien estamos bien faltan 2 más y ya está bien ahí ahí justo ahí viene ya la curación de de deseo ves ahora número 5 ya estamos ese 5 o fue 6 5 5 terremoto y ya hacemos una paz mental más 6 y ahora sí podemos utilizar poder reserva teniendo esos 6 ya podemos utilizar ahora en ese momento no utilice este deseo porque si no en el siguiente ataque me iba a morir así que me fui de frente por el por el ataque y ya con lo con el objeto que yo tengo ya con eso de ahí me voy a curar todo lo que le voy a bajar vean la cantidad de daño que ya le va a hacer poder reserva ok un solo golpe y me curó toda la vida se rompe ahí la y ahí mismo vamos a lanzarle nuestro segundo poder reserva estamos ya tranquilos ahí justo lanza un ataque y pues nuestra habilidad absorbe agua pues simplemente nos ayuda mucho ahí un poder reserva más y se acabó pum listo ok solo hay que ser pacientes aunque en realidad no parezca que le fueras a ganar simplemente tienes que hacer este 6 veces paz mental y me ha costado me ha costado ya intenté con intenté colocarle la habilidad de descanso con el objeto para despertarlo no funcionó intenté con el ataque de la explosión pero no le hacía tanto daño entonces preferí irme por este sed list de de movimiento saben pero el bueno y el ataque de deseo pues hay que hacer una digamos coges otro pokemon que si lo tenga y utilizas la el ítem no de para copiar eh ataques ok y de ahí ya vas a poder tener el deseo armadura ácida solo lo tienes con con recordar movimiento eso si lo aprende el vaporio y los demás ataques pues lo lo consigues como como por aprendizaje listo o sea por el MT ahí vamos a sacarlo el Swamper ahorita te lo vamos a mostrar que tiene ese Swamper de verdad que me ha costado varias veces porque en la primera ronda yo no lo he hecho tranquilamente no no he podido hacerlo quería hacerlo online pero prefería hacerlo de este modo porque sabe es diferente hacerlo tú solo sabes ahí vemos la habilidad de esta humedad y ahí vemos al Swamper ahí está bueno si les ha gustado eh no se olviden dejar este algún comentario un like o déjenme ir con que pokemon lo hicieron ustedes y con que lista de de ataques que tuvieron su pokemon con lo que lograron esto que va a servir de mucho puede volver a repetirse el evento así que formal eh bueno ya saben Swamper es agua tierra tiene un teratipo veneno viene con el ataque terremoto hidrobomba onda ácida y también este agua lodosa ok no se olviden que solo una vez nada más es para capturarlo y si les ha gustado pues dejen ahí un like y muchas gracias ahora estaré subiendo otro vídeo que es un regalo misterioso que acaba de dar de pórido en un ratito lo subo hasta luego gracias ya y Gracias por ver el video.